Hola, hola, Nalitos de mi corazón, guapachongos, ¿cómo están el día de hoy? Maravillas del universo, bellezuras del mundo, ¿cómo están los Nalitos más hermosos el día de hoy? Te tengo un videazo que te va a encantar, se trata de una rutina, Dios mío, es la rutina de Mei Li de la película de Turning Red, te van a decir nada, pero estás obsesionada con esa película Pues sí, Nalitos maravillosos, hermosos, guapachongos Quería hacerle la rutina diaria de ella porque me parece algo interesante Y bueno, nada más que hacérselas aquí en PKXD Pero primero te tienes que pegar un súper, súper, súper like y suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones y bueno, seguirme en mis otras redes sociales En Instagram como NalaGamerYT y en mi otro canal de YouTube, NalaBlog Y actívense porque Nalita está pronto a cumplir años, entonces ustedes tienen que estar preparándome por ahí mis regalos Los que me conocen ya saben más o menos el día que cumplo año Faltan poquís días, entonces tienen que estar muy, muy atentos para que me den un súper, súper, súper regalito Y vamos a comenzar esta rutina en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mañana tan hermosa! Quiero presentarme primero con todos ustedes Yo soy Mei Li, algunos me dicen Mei Mei Pero bueno, quiero decirles que, quiero contarles algo, una anécdota Mientras voy al baño, mientras me hago mi rutina Bueno, primero voy al baño, me voy a echar un chapuzón, me cepillo mis dientes Y quiero comentarles que Yo soy Mei Mei y me encanta honrar a mis padres La verdad que me encanta ayudarlos, me encanta hacer muchas cosas maravillosas Pero también quiero decirles que También se trata de honrar a los padres, pero no exagerar Porque después no te honras a ti mismo Entonces no hay que exagerar, no hay que exagerar Hay que estar tranquilito y bueno, hacer lo que ellos dicen Pero no tanto, porque como ya yo soy una adulta Bueno, algo así dice mi passport del autobús Pero, este, ya yo me he visto como quiero Hago lo que quiero Y pues, soy una chica independiente Ok, bueno, mira, primero que nada Voy a saludar aquí, a donde está mi pared A 4Town4Ever 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 Dios mío, me encanta ese grupo y necesito ahorrar el dinero Para ir, para ir a su super concierto No me lo puedo perder, tengo que ir con mis amigas Y bueno, voy a desayunar Les quiero comentar que mi papá Cocina de un rico Que les va a encantar Él, él, él es todo un chef, le encanta la cocina Entonces ahí me están llamando porque necesito ir a desayunar Yo a tu papá ya he preparado la comida Pueden por favor ir a desayunar Cariño, aquí te he preparado una hamburguesa Una de mis mejores especialidades Padre, tú siempre tan atento y cocinas super genial Mmm, que delicioso la verdad que sí, que delicioso Hija, ya estás preparada para irte al cole Ya hiciste todos tus deberes Te sientes bien, estás super bien Sí madre, ya yo preparé todo Y bueno, pues ya me voy al cole Los amo, chao, chao Chaito, chaito, dijo Monchito Chao, chao Dios mío, no me despedí del templo Ah, es que soy olvidadiza Bueno, me voy a sentar acá A hacer mi petición Y listo, pa'l cole Ay, vamos al cole, vamos al cole ¿Dónde está el bus? Me dejó el bus ¿Dónde está el bus? Aquí Señor robot, quiero presentarles mi Quiero presentarles mi tarjeta Vea, vea usted que soy una adulta Ay, bueno, eso dice mi pase del bus Estoy esperando el bus ¿Ya viene? Sí señorita, esperes un momento Ok, señor robot, muchas gracias Ay, ya llegué al colegio Esta es mi parte favorita Esta es mi parte favorita Me levanté y desayuné Dios mío, fui a agradecerle al cuadro de 4th time forever Que tengo en mi cuarto Y bueno, me comí obviamente la especialidad de papá Que es algo increíble La verdad, May, que tu mamá cocina increíble Vamos a clase, ya comenzó Corre Dios mío, ya que suena el timbre Ya me tengo que ir a casa Porque quiero ir a atender el templo Quiero ir a atender el templo Y ayudar a mamá a limpiar Dios mío, todas las cosas increíbles que tengo que hacer ¡Listo! Me tengo que ir ¿A dónde vas, May? ¿No vas a ir con nosotros a conseguir las entradas de 4th time forever? No, Miriam Lo que pasa es que tengo que ir a ayudar a mamá con el templo Y bueno, ustedes saben Tengo que ir a limpiar y hacer todas las cosas Y no puedo llegar ni un minuto tarde ¡Chao, chao, chao! Dios mío, la tienen controlada ¡Madre! Ya llegué Dios mío, me demoré 5 minutos Me demoré un minuto más Cariño, llegaste un minuto más tarde ¿Qué te pasó? Este, ¿te sientes bien? ¿Te pasó algo? ¿Estás enferma? No, madre Lo que pasa es que me demoré un poco más en el bus Pero tranquila, ya me voy a sentar contigo Voy a ir a mi cuarto ¡Madre! Voy a ir a mi cuarto a descansar un poco ¡Pelly! Tenemos que limpiar porque ya se abre el templo Ay, Dios mío, es verdad Estoy tan agotada A veces no No quiero hacer nada, la verdad que sí Voy a revisar mi teléfono un momento Ay, qué bonitos recuerdos Aquí estoy con mi mami Ay, tengo que honrarla Tengo que seguir honrándola Porque ella es Ella es lo más especial que tengo Y tengo que demostrarle que soy muy exitosa Y que puede estar orgullosa ¡Ya voy, madre! ¡Ya voy! Y comencemos, cariño A ordenar todo A limpiar Dios mío, viene la gente Apúrate, Maylee Tranquila, madre Voy a comenzar por aquí Limpiaremos, limpiaremos Porque vienen las personas A conocer el templo De la familia Maylee, Maylee Ay, Dios mío, ya voy a terminar Ya voy a terminar ¡Woohoo! Y bueno, analitos de mi corazón Guapachonguísimos Aquí estoy montada En mi dragón de fuego Dios mío, qué bonito que es Me encanta Ay, en la vida real Hay unos bichitos de estos Que uno le mete una monedita Y te pasean así Esto es súper divertido Analitos bellos, hermosos Si te gustó esta rutina De Maylee De la película Tournament Red Dale un súper, súper like A este videazo Y no olvides Que tienes que activar La campanita de notificaciones Para que siempre te enteres De los chismes más calientes Que están que arden Que están que quemas De Nalita la Guapachonga Y síganme en mis otras redes sociales Como NalaGamerYete En Instagram Y NalaBlog En mi otro canal de YouTube ¡Chau, chau, chicos!